I don't want your history, I don't want that stuff, I want you to shut your mouth, that would be enough Estamos presentando la 58 Open Sport, ¿correcto? Exactamente Bueno, ¿cómo nace el proyecto? Partamos del principio Bueno, es un proyecto que nace a principios del año 2010 Es un proyecto de una Open de 58 pies El astillero para clientes específicos para el mercado brasileño desarrolla este proyecto Es la primera Open producida en la Argentina de forma seriada en esta eslora, ¿no? Hablame del diseño, ¿a quién corresponde? ¿Cómo se trabajó desde el diseño? Bueno, el diseño estuvo a cargo del estudio de Corgo Shad Designs Y ellos estuvieron en todas las etapas del diseño Desde los anteproyectos, los proyectos, pasando por el diseño, la arquitectura y la ingeniería O sea, el 100% del proyecto se llevó a cargo en ese estudio ¿Qué tiempo demoró este proyecto en particular? Desde que se comenzaron con los proyectos, los bosquejos previos Nosotros estuvimos en el orden de los 16, 18 meses ¿Qué gana y qué pierde una embarcación de este tipo con respecto a las otras? En este tipo de embarcaciones se gana más funcionalidad, más vida a bordo Tenemos un gran copy que es lo que aprovecha por ahí el cliente que elige Que tiene la opción de adquirir una embarcación de este tipo Claro, a mí me da la impresión que el disfrute al aire libre Se hace con mayor comodidad, con menos preocupación por ensuciar un interior y todo lo demás, ¿no? Exactamente, siempre y cuando también teniendo las comodidades que tiene un barco fly En este caso, que lo tenemos en la planta de interiores, ¿no? Por fuera, bueno, también vemos que se repiten comodidades de confort Como heladera, fabricadora de hielo Describí un poquito más las comodidades externas de ese inmenso cockpit adaptable Mediante un cerramiento a lo que sería un cockpit cerrado, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos el sistema de hardcop Que lo que hace es tener una apertura parcial del techo, muy amplia Y los servicios que tenemos dentro de ese cockpit, que es anafe, barbacoa, parrilla, bacha Con servicio de agua fría y caliente Un gran sofá envolvente Donde pueden comer o habitar prácticamente 10 personas con mucha comodidad Y a popa tenemos un solarium Donde se puede descansar o tomar un momento de relax Más a popa tenemos un garage donde aloja Perdona, eso es impresionante Es impresionante el tamaño ¿Qué podés alojar ahí? Ahí se puede alojar, para este cliente particular Nosotros estamos desarrollando todo lo que es el sistema para una moto de agua Diego, me llamó mucho la atención la tapicería que tenés en el cockpit Sí, es como ya te dije, es un ambiente donde uno puede estar en pleno río o mar En este caso la embarcación Es una tela sintética Exactamente Pero no es la cuerina habitual que se usa No es ni cuero, ni un material, digamos, enchapados Que uno deba tener mucho cuidado al estar en el lugar ese, ¿no? Uno puede estar mojado, en malla y puede estar comiendo en el cockpit totalmente tranquilo sin ningún problema ¿Es un producto nacional? Es un producto, sí No, la tela es un producto importado Bueno, si te parece hablamos ahora de las características técnicas Es lora, manga, de todas las dimensiones Bueno, es una embarcación de 17,90 metros de lora, 4,65 de manga Tiene un desplazamiento de 22 toneladas Tiene un puntal de 2,50 metros, muy buena altura interior Y tiene un calado de 1,30 metros con la motorización con la que está equipada ¿Motorización entonces? Está montada con dos IPS de 900 caballos ¿Qué capacidad de combustible y agua potable tenés? Tenés una capacidad de combustible de 2,500 litros Y tenés una capacidad de agua potable de 800 litros ¿Cómo es la planta interior? La planta interior está compuesta por dos camarotes principales con dos baños en suite Un salón y una cocina También puede, depende el cliente, tenemos la opción de tener una configuración de tres camarotes y dos baños Pasamos al equipamiento del barco y si te parece lo dividimos en dos El de confort por un lado y el técnico operativo por otra parte Bueno, de confort la lancha cuenta con por ejemplo los equipos de aire acondicionado Con sistemas split, calefactores, bueno sistema de docking station para el amarre en popa Eso lo provee el sistema IPS Televisores, home theaters, entretenimiento exterior, televisor en el copy Bueno, todo lo que hace un confort de este tipo de marcaciones ¿Qué opcional podría pedir un comprador de una embarcación como esta, de un 58? No, creo que en este tipo de medidas, en este tipo de gama de embarcaciones Prácticamente no tenemos opcionales Ten en cuenta que cuenta con todo el equipamiento full que puede llegar a tener una embarcación de este tipo Correcto Digo, algo que nos haya quedado sin decir y que puedas redondearlo en unos pocos segundos No, bueno, es una lancha, un producto nuevo, lo estamos lanzando Ustedes lo están presenciando, la primera Esta primera unidad se va a ir a Brasil O sea que, bueno, esperamos que algún cliente argentino tome la decisión Y quiera adquirir una embarcación de esta Diego, no te interrumpimos más en tu trabajo Te agradecemos muchísimo, como siempre, todo lo que nos atendés Todo lo que nos ilustrás respecto a las embarcaciones Y te hacemos entrega, como siempre, de este pequeño obsequio de la gente de Unión Pacific Bueno Que espero lo disfrutes Muchísimas gracias y como siempre están invitados a las premier de los lanzamientos de la astillera Muchas gracias Diego Muchas gracias, hasta luego No se vayan, ya, las conclusiones Y pasamos ahora, como siempre, a nuestros comentarios finales Este SEGA 58 Hardtop es una embarcación absolutamente nueva Un concepto de diseño nuevo que va ganando Bueno, en Europa ya saben, tiene miles de adeptos Pero que va ganando cada vez más adeptos en nuestro país Sus líneas exteriores tienen una fuerte inspiración europea El inmenso cockpit, si bien está concebido para ser vivible Con todo lo que ello implica Tiene los mejores materiales esperables Tanto en tapicerías como en revestimientos y pisos En el interior nos encontramos con un salón cómodo Pero acotado, claro, debido al estilo de barco Donde las combinaciones de tapicerías azules en los mamparos En combinación con la madera y el laqueado blanco de las puertas Forman un conjunto sumamente agradable y moderno La cabina del propietario, como verán Ocupa toda la manga del barco Por lo que las comodidades son dignas de una embarcación de mayor eslora Este sobretecho, que termina en forma curva Integrándose como respaldo de la cama Es un detalle tal original como de buen gusto El baño compartimentado en suite es amplio Y mantiene un estilo acorde con el resto de la embarcación A proa hay un cómodo camarote para invitados También con baño compartimentado Pasemos a la prueba de navegación Este 58 Hardtop está equipado con dos Volvo Penta IPS 900 Con una doble estación de mando Una, obviamente la timonera Y la segunda en popa Para poder hacer las maniobras de amarre hacia atrás Con la más absoluta precisión Con este sistema la maniobra en puerto es como un juego de chicos No hay modo de no hacerlo con seguridad y certeza Al darle potencia, y como verán en las imágenes El barco sale a planeo en pocos segundos Y mantiene una buena actitud de navegación A 2300 RPM El GPS nos indicó una velocidad crucero promedio De algo más de 33 nudos A este régimen el barco dobla con absoluta comodidad y facilidad Fundamentalmente con seguridad Y responde rápidamente a las exigencias Que se le piden desde el timón Giros cerrados se recupera de modo inmediato Es un barco sólido y con un diseño de fondo Que le permite una cómoda navegación En cualquier circunstancia y con muy buenas performances Estiva 2500 litros de combustible Y a crucero los Volvo 900 tienen un consumo aproximado De 160 litros hora a la yunta Por lo que tiene una autonomía aproximada de 15 horas Lo que le otorgaría un rango de aproximadamente 450 millas náuticas El producto no amerita que nos detengamos A señalar puntos a favor y en contra Es la primera unidad Y la marca ya está trabajando para incorporar innovaciones en el número 2 El barco está recién botado y mañana ya se va navegando para Brasil Pudimos hacer esta prueba mientras lo aprontaban para la travesía Y es por eso que quiero volver a señalar Que las tapicerías que no pudimos ver en el salón Como el asfaltante del asiento del timonel Bueno, nos estaban aguardando en la marina a nuestro regreso Concluyendo, el SEGE 58 Hardtop es un barco de diseño conceptualmente nuevo Particularmente nos gusta muchísimo este tipo de diseños Y SEGE está con este modelo presente en todos los segmentos del mercado Nacional e internacional Ofreciendo como siempre productos de calidad